Muy buenas mi gente preciosa de este canal, esta vez con un recién hechecito y suculento video que hice con mucho cariño para todos ustedes. Es más, para el deleite visual masculino, hoy nos vestimos de gala ya que tenemos una invitada muy sensual en nuestro canal. Muy seguramente a más de uno le sacó un suspiro de amor, la primera vez que la vio. Y no digas que no, porque te conozco y sé que eres un loquillo jajajajajaja xd. Ya muevele anciano, ya abre el telón que para eso te pago. Bueno chiquillos y chiquillas, para todos ustedes traída directamente de las monias de Guarajuato, la Spidermoa... Otra vez esta c*** vieja mugrosa. Espérenme chicos dejen y me quito una chancla. Ándele mejor ya váyase a cortarse las uñas. Bueno ahora sí, chiquillos y chiquillas para todos ustedes, hoy platicaremos acerca de todo lo conocido referente a la Spidermon, o Spider Angelin. Agarren a su novio, novia o gatito de juguete. Digo, de almohada, para que estén más cómodos, y apaguen la luz chicos. Agarren a su novio, novia o gatito de juguete. Agarren a su novio, novia o gatito de juguete. Agarren a su novio, novia o gatito de juguete. Comencemos. La Spidermon o Spider Angelin es un enemigo mortal secundario que aparece en el primer juego de Granny. Se dice que es mortal ya que si llega a pillarte, perderás automáticamente un día. Bueno, recordemos que si Granny te pilla también perderemos un día, solo que a comparación de Granny, si esta abominación llega a pillarte te engullirá entero comenzando con la cabeza para después escuchar como tritura tu estructura ósea. Esta abominación se encarga de custodiar la zona del alcantarillado, zona que es inaccesible para Granny durante el juego. Esta criatura resalta una apariencia arácnida, ya que tiene seis patas largas y negras, unidas a la cabeza de Angelin o madre de Slendrina. Como ya sabemos, el rostro de Angelin es de una mujer vieja y pálida, con cabello cano, sujeto a manera de molote, ojos nublados color azul grisáceo, con una boca enorme llena de dientes que siempre estará abierta, y como último toque tiene una expresión facial de profundo enojo todo el tiempo. Y ojo chicos ya que esta abominación tiene el rostro lleno de cicatrices viejas. Origen Chicos cabe resaltar que la Spider-Mom es solo una apariencia o transformación de Angelin. Siendo de Angelin la verdadera esencia y personalidad de esta abominación. Una vez dicho esto, para dar una explicación de su origen es necesario remontar lo que sucedió con Angelin y su familia. Ya que esta transformación y apariencia es a consecuencia de una terrible maldición. Bueno, se dice que Angelin y su familia vivían en una casa en el bosque, un poco aislados del pueblo donde vivían. Su familia estaba compuesta por Slendrina, su hija, y Simón su esposo. Durante mucho tiempo Angelin supo que su familia era sometida por una terrible maldición. Y que tarde o temprano sucedería lo peor. Sin embargo pasó el tiempo, y no fue hasta que su hija Slendrina comenzó a tener varios síntomas completamente anormales, su aspecto físico comenzó a deteriorarse completamente. Su piel comenzó a ponerse extremadamente pálida. Alrededor de cada uno de sus ojos, comenzaron a crecerle unos manchones profundamente negros y despedía de todo su cuerpo, un olor penetrante nauseabundo y desagradable. A causa de estos síntomas Slendrina era rechazada y maltratada por sus compañeros de la escuela. Angelin, era una mujer muy aislada que poco escuchaba a su hija y en raras veces empatizaba con ella. Esto pudo deberse a que Angelin era la única persona que sabía de la maldición que había caído sobre su familia y vivía intranquila y mortificada de no saber el mañana. Ya que tanto ella, su esposo y Slendrina tenían síntomas que iban agraviando con el tiempo. Pensando en terminar de una vez por todas con el sufrimiento de su familia y evitar agonías y dolor en el futuro, Angelin decidió envenenar a su familia y a ella misma. Su plan era organizar un día memorable como despedida, en el que toda su familia estuviera junta. Una vez que ese día llegó, y tras haber ido a pasear al parque con su familia, Angelin se dispuso a hacer la cena, y pensó que ya era tiempo de dar el siguiente paso de su plan. Así que virtió una cantidad considerable de cianuro en los alimentos. La familia disfrutó la cena como nunca antes. Y tras la ingesta de sus alimentos, el primero que comenzó con los síntomas de envenenamiento fue Simón. Este comenzó a ponerse pálido y mareado, por lo que se levantó de la mesa y se dirigió a su recámara dispuesto a descansar. Mientras tanto, Slendrina también se comenzaba a sentir extraña, a pesar de esto, se dispuso a escribir lo siguiente en su diario, y nos deja saber lo siguiente. Querido diario ha sido un buen día, pero estoy empezando a sentirme mareada y con náuseas. Toda la familia fue al parque y el clima estuvo maravilloso. Mamá estaba de muy buen humor, lo que nos suele ocurrir muy a menudo. Cuando llegamos a casa, ella nos preparó la cena. Pensé que sabía un poco raro, pero no me atrevía a decir nada. Papá se veía pálido y tuvo que acostarse de inmediato después de la cena. Puedo oírlo desde su habitación. Siente mucho dolor. Me siento aún peor ahora. Mi cabeza da muchas vueltas. Una vez que los tres perdieron la vida, por desgracia, la maldición trascendió más allá de la muerte y Angeline y su familia fueron sometidos a una terrible transformación fantasmal. Su esposo se convertiría en Slenderman adquiriendo una exagerada estatura. De su espalda emergían grandes tentáculos negros, lo más macabro es que había perdido completamente su rostro. Slendrina adquirió una tez completamente blanca, su rostro había quedado congelado en una expresión vacía, y su cuerpo se había tornado traslúcido. Mientras que Angeline sufrió una terrible deformación en su rostro y además, adquirió el poder de tomar apariencias arácnidas. Aunque no podía transformarse del todo en una araña. En su lugar se convertiría en una araña humanoide, de aspecto espeluznante y perturbador. Dando origen a lo que hoy conocemos como Spidermon o Spider Angeline. Comportamiento La Spidermon se comporta de manera muy hostil, similar a Granny. Y tratará de tragarte, al instante que note tu presencia. Cuando entramos por primera vez a las alcantarillas, siempre la veremos desplazándose a gran velocidad en dirección a la izquierda por este pasadizo. Esta abominación se limita a patrullar la zona del alcantarillado, ya que va y viene por los pasadizos de esta zona. No existe un patrón específico de la ruta que recorre, por lo que es muy impredecible, especialmente porque puede cambiar de opinión al azar y decidir caminar hacia un punto de referencia diferente, lo que hace que muchas veces se dé la media vuelta. No puede acceder a la zona de los cofres y no puede subir al ascensor, ni siquiera si la puerta está abierta. La velocidad con la que se desplaza depende de la dificultad que se haya seleccionado. Aumentando considerablemente como podemos observar. Esta abominación tiene también una intensa conexión con el oso de peluche de Slendrina. Y al igual que Granny, al momento que se te ocurra tocar este oso viejo, la Spider-Mom entrará en un modo de intensa ira. Se le tornarán los ojos rojos, y no parará de perseguirte, sabiendo dónde te encuentras vayas a dónde vayas. Otras apariciones. El aspecto de la Spider-Mom no ha sido siempre como lo es ahora. Ya que tuvo su primera aparición en un juego de la serie de Slendrina denominado, House of Slendrina. En este juego nos encontramos en la casa de Slendrina, donde vivía ella y sus padres. Es un juego muy corto, en el que el primer objetivo es armar un rompecabezas que consta de 8 piezas. Dichas piezas se encuentran esparcidas por toda la casa. El jugador debe encontrar también llaves para abrir puertas cerradas e ir avanzando en la búsqueda de estas piezas. Una vez que el jugador ha recolectado las 8 piezas, podrá abrir este pequeño gabinete que contiene una llave que nos permitirá acceder a la zona del sótano de la casa, donde descubriremos la verdadera forma e identidad de Slendrina y sus padres. En este juego la Spider-Mom tiene 3 apariciones. La podemos observar detrás de esta puerta casi al iniciar el juego, dándonos un buen susto. Su segunda aparición la hace en el segundo piso de la casa, al final del pasillo principal, siendo esta la primera vez que la podemos ver completa. Su última aparición, es cuando entramos al sótano. Dándonos un susto de muerte, ya que esta se acerca a gran velocidad hacia el jugador. Esta vez la podemos observar de cabeza, ya que se desplaza por la parte superior del sótano. Como ya vimos, esta versión más antigua de la Spider-Mon, es mucho más pequeña, que la que vemos en el primer juego de Grammy. Además de que esta tiene las patas blancas. Datos extras. Si te has preguntado que hace Angeline colgada en la casa de Granny, o como es que llego hasta aquí. Bueno, si recordamos los sucesos ocurridos en Slendrina X, tras contener el alma de Slendrina en el libro, el castillo empieza a colapsar y el jugador tiene que escapar antes de ser sepultado en escombros. Se dice que Angeline no tuvo tanta suerte quedando completamente inconsciente y debilitada entre los escombros. No fue hasta que sus padres, Granny y Grandpa realizaron una búsqueda en los escombros del castillo. Por suerte encontraron a Angeline. En ese momento Granny tomó la decisión de albergar el alma y cuerpo de Angeline en su propia casa. Cabe mencionar que tras este suceso Granny también encontró y conservó el libro donde se encuentra contenida Slendrina. Posteriormente Granny al ver que su nieta estaba contenida en el libro, decidió trasladar el alma de Slendrina hacia un objeto más especial. Ella trasladaría el alma de Slendrina al oso de peluche viejo que le había obsequiado. Mientras que el alma de Angeline la trasladaría y contendría en el libro. Angeline no despertaría a menos que alguien colocara el libro en este podio. Por lo que podemos observar, siempre que colocamos el libro, Angeline deja su estado de animación suspendida, para arrastrar su cuerpo moribundo a la mitad de esta habitación. Cuando escupe la llave de la araña podemos decir que Angeline deja ese cuerpo moribundo, para transformarse en la terrible abominación que conocemos como Spider-Angeline o Spider-Mom. Como último dato. Esta abominación es completamente invencible. Siendo inmune al daño que le pueda causar cualquier arma disponible en el juego. A excepción de la escopeta o detonándole el tanque de gasolina, que la detendrá solo un par de segundos. Bueno chicos, estos fueron todos los datos que pude encontrar acerca de esta abominación, espero haber expuesto la mayoría de su información conocida. Anciano prende la luz, anciano ooooh. Mañana ya no vienes a trabajar y me vale verdura. Bueno chicos, lamento informarles que hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si el video te ha gustado o al menos te ha entretenido reconócelo con tu enorme like. Y claro si eres una personita que aún no está suscrita, te hago la invitación a que formes parte de este nuestro canal. Chicos, me despido. Nos vemos en un próximo videito. Espero que estén bien, se cuidan, los quiero. Bye.